... Comienza en Radio María, La Vida Como Es, con José María Contreras. Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que todos los miércoles a las 11 de la mañana les espera aquí en Radio María. Ya saben ustedes que en este programa hablamos de temas relacionados con las relaciones de pareja, educación de los hijos, sexualidad, noviazgo, etc, 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 etc. Si quieren escribirnos lo pueden hacer a lavidacomoes.com.es lavidacomoes.com.es Bueno, pues empezamos hoy. Hemos estado 5 o 6 programas hablando de los hijos, educación. El otro día fue muy pedido el programa Cómo Enseñar a Pensar a los Hijos. Si quieren pedírnoslo, 918228010. 918228010. Llevan por teléfono, queremos el programa del último día, Cómo Enseñar a Pensar a los Hijos. Y hoy vamos a hablar de un tema relacionado con el matrimonio, relaciones de pareja. Cómo evitar las separaciones. Evitar las separaciones. Es un tema fundamental. Es un tema que está haciendo sufrir muchísimo. Las últimas estadísticas, no sé si son las últimas, pero 2016 me parece, o 2017, más de 100.000 separaciones entre divorcios y separaciones. 100.000, 100.000, que eso quiere decir que, pues, 200.000 personas separadas, más los suegros. Los otros suegros, hijos, ¿cuánto habrá en 100.000 separaciones? Vamos a poner una, un hijo cada dos separaciones, o más incluso. 50.000 hijos. 25.000 hijos. 50.000 hijos. O sea, ¿cuánta gente sufriendo? Y sufriendo prácticamente de por vida. Y eso es un año. Pero al año siguiente, 2017 o 2018, pues habría también muchas. Y eso es un año. Y el 2018 también. Y todos los años se suman unos cuantos cientos de miles de personas a esa cantidad de personas que están sufriendo por las separaciones, por los divorcios. Bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Algo tendremos que hacer. Usted y yo, tú y yo, que me escucha, algo tendremos que hacer. Tú estás casado, estás casada, tienes un matrimonio, tienes... Algo habrá que hacer. Voy a enumerar algunas de las cosas por las cuales, bueno, quiero decir antes de que se me olvide que me pueden ver también, pueden ver el programa en Facebook Live. Entran en Radio María, Radio María, la web de Radio María, y ahí está Facebook Live, y ahí pueden ver el programa. Algo habrá que hacer. ¿Cuáles son las causas? Muchas de las causas están antes de casarse. Mucha gente se separa porque su noviazgo no ha sido un noviazgo donde realmente se han conocido. Ha sido un noviazgo, en algunas ocasiones o en muchas, que estaba basado en el sexo. No lo pasamos bien, nos queremos mucho porque hay sexo. Pero esto del sexo se termina. Y cuando se termina lo del sexo, ¿qué nos encontramos? ¿Qué más hay? Porque claro, una cosa, una relación que se mantiene por el sexo solo, no es un noviazgo, es una relación de amantes. ¿Cuándo se termina el sexo? En todos esos noviazgos que se dice o que se piensa, si dejamos el sexo, la dejo. Si dejamos el sexo, lo dejo, porque es seña que ya no le gusto. Cuando pienses eso, cuando se piense eso, no te cases. Porque el sexo, antes o después, decaerá muchísimo. Y al decaer, no tendrá capacidad de unir. No tendrá capacidad de unir. Así de claro. ¿Cuántos matrimonios se separan por la pornografía? Porque la mujer piensa, el otro está viendo pornografía, que es que yo no le valgo, tiene que buscar a otras personas. Y el hombre, por ese instinto sexual, ve pornografía, imita actitudes, quiere que su mujer se comporte como esa actriz que está viendo en la pornografía. Porque en la pornografía muchísimas de las cosas que sale, la mayoría son irreales. No es verdad, es una película. Y además la pornografía es lo más tonto que existe, porque estamos viendo siempre la misma película. Esta gente que cae tres, cuatro veces al día en la pornografía, un día tras otro. Que se carga su matrimonio, porque además los neurotransmisiones, neurotransmisores, terminan deformando el cerebro. Igual que cuando uno toma cocaína o toma, no sé, drogas duras. Heroína. Y eso lo hace, la pornografía. Entonces, nos incapacita para ver a la mujer nada más que por lo sexual. Ya lo hemos hablado aquí alguna vez, eso, con gente, vamos, con expertos. Entonces, claro, es que tu mujer es otra cosa. Y el hombre se siente muy mal con él mismo. La mujer se siente muy mal con ella misma. Y cuando uno se siente mal con uno mismo, manifiesta ese malestar a la relación. Es decir, muchas veces la gente se separa porque se siente mal con uno mismo. Pero la culpa no la tiene el matrimonio. Aunque se le eche la culpa al matrimonio, la culpa la tengo yo. Entonces se cree que en otro matrimonio, en otra relación, en otro momento, pues entonces, como habrá un principio de ilusión, pues parece que eso lo va a solucionar todo. Después hay un principio de ilusión y luego vuelve a sentirse mal con él mismo. Con ella misma. Pero ya tiene, digamos, ya ha roto el primer matrimonio. Es un tema, es que nos engañamos a nosotros mismos. Es un tema tristísimo. Es un tema tristísimo. Porque es un engaño tras otro. Creerse que la solución a nuestro malestar está fuera. Es creer que la culpa de nuestro malestar la tiene el matrimonio. Y no es verdad. La culpa de nuestro malestar siempre es interior a nosotros. No está fuera. No está fuera. Siempre es interior a nosotros. Y entonces es muy importante el que nos demos cuenta de que si uno se encuentra mal, tengo que arreglar esto y encontrarlo mal. Y no echar la culpa a mi vocación matrimonial, a mi... Esto es muy importante, amigos. Es muy importante. Voluntad de comprometerse. Mucha gente se casa sin voluntad de comprometerse. Sin voluntad de comprometerse. No hay compromiso. Esto va a ser así hasta que esto dure. ¿Pero qué quiere decir hasta que esto dure? Mientras esto funcione. ¿Pero qué quiere decir mientras esto funcione? Que es funcionar. Funcionar es que todo vaya bien siempre, en todas horas, en todo momento. Es que así no es la vida. Ni la matrimonial, ni la matrimonial, ni nada. No le echemos la culpa al matrimonio, por favor. Que es una cosa que es que no tiene sentido. Es que no tener cabeza. Cuando uno... Si es que además tenemos que tener madurez. Si es que cuando uno está mal con uno mismo, está mal con uno mismo. Este casado, este soltero, este viudo, este... Viva con su madre, viva con su abuela. Lo que pasa es que a su madre no le puede divorciarse. Su madre se puede ir de casa, pero no divorciarse. ¿Me explico lo que quiero decir? Quiero decir que es que el hombre no está a gusto, ni solo, ni acompañado. Es que el hombre es un ser que tiene muchos momentos adijustos. Y por eso estamos siempre diciendo, pues ojalá me hubiera casado con esta, ojalá no hubiera casado, ojalá hubiera quedado viudo si yo hubiera hecho esto u otro. Nosotros siempre estamos fuera de nuestra realidad para dar justificación a nuestro malestar. Y nuestro malestar está internamente a nosotros. Es interno a nosotros. Es una cuestión nuestra. La cuestión de nuestro malestar, la culpa de nuestro malestar, la tenemos nosotros. Hay que saberlo. Porque en el fondo nuestro malestar proviene de que no estamos a gusto con nosotros mismos. Y entonces, no estar a gusto conmigo mismo, pues proviene ese malestar. No estoy a gusto conmigo mismo. Lo que pasa es que no queremos reconocerlo. Y no estoy a gusto conmigo mismo porque no estoy atendiendo a mis hijos, atendiendo a mi marido, atendiendo a mi mujer, haciendo lo que debo, viendo lo que debo, estoy viendo lo que no debo, estoy... Entonces, claro, todo eso produce un disjusto con uno mismo que al final echamos la culpa al primero que pillemos. Pero la solución a nuestros problemas no es tan fuera, está dentro de nosotros. Esa paz interior que vamos buscando, que busca todo hombre, está dentro de nosotros. El compromiso. Comprometerse es quemar las naves. Comprometerse es decir, de aquí no hay salida. Es decir, si yo me he casado, es que no tengo salida. Porque la vida no es muy larga, pero es muy ancha y pasa de todo. En el momento en que digo que tengo salida, antes o después utilizaré esa puertecita. ¿Por qué uno no puede estar excelso toda la vida? Porque todos los gustos y sentimientos no puede estar siempre en plan positivo. Hay ahora mismo una cosa que, como una especie de sensación que se da mucho en la gente que se separa. Es que yo tengo que arreglar mis sentimientos. Es otra de las tontadas que decimos para conformarnos, para separarnos. Es que yo tengo que ponerle el orden a mis sentimientos. Tengo que arreglar mis sentimientos. Pero mire usted, si es que sus sentimientos no dependen, los sentimientos esos que dice usted, las mariposas en el estómago, no dependen de usted. Si es que eso no depende de usted. Por tanto, al no depender de usted no lo puede poner en orden. Usted para poner en orden esos sentimientos lo que tiene que hacer es querer. Y el querer sí depende de usted. Y el querer, querer el bien del otro. Y el querer en muchísimas, 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 lo digo más veces, en muchísimas ocasiones cuesta trabajo. Porque querer a un hijo cuesta trabajo. Claro, pero es un hijo. Ya, ya. Querer al otro cuesta trabajo. Querer a la otra cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Y uno se tiene que esforzar por querer. Y el esforzarse por querer ya es querer. Pero querer que el querer, el amar, salga solo. Creer que el amar es la sexualidad, como hay muchísima gente que lo cree. Si la sexualidad va bien, todo va bien en la pareja. No es verdad. Porque la sexualidad irá bien cuando todo lo demás vaya bien. Es decir, cuanto más os queráis, mejor irá la sexualidad. Si realmente no hay cariño, la sexualidad no irá bien. Porque hay incapacidad de entrega. Porque hay incapacidad de entrega mental. Porque siempre existe la duda en la cabeza. Y entregar el cuerpo muchas veces es fácil. Pero entregar la cabeza, mientras uno no tenga seguridad, eso ya es más difícil. Entonces, la sexualidad no irá bien. La sexualidad irá bien cuando yo tenga la cabeza entregada. Entonces, son cosas muy importantes. Que estamos equivocándonos. ¿Cuánta gente he oído decir, me ha venido a consultar, he oído, no, es que mientras el sexo vaya bien, todo lo demás... No, 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 que no es así. Que es que mientras todo lo demás vaya bien, el sexo irá bien. Que es que el matrimonio es para quererse. Y habrá miles de dificultades. Pero uno tiene que saber lo de Hernán Cortés al llegar a América. Quemar las naves. Uno tiene que saber que esto no se puede romper. Y que cuando las cosas van mal, lo que hay que hacer es arreglarlas. Arreglarlas. Cuando el coche va mal, lo lleva uno a un taller, no lo tira. Pues el matrimonio es muchísimo más importante que el coche. Muchísimo más importante que todas las cosas que arreglamos. Y el que fracasa en lo personal, lo tiene complicado. Porque en el fondo uno sabe si ha fracasado o no. Yo comprendo que hay momentos en que uno se puede separar. Pero los fracasos por egoísmo, porque es que a mí ya... Es que no veo a mi mujer como mujer. Pero será posible. No veo a mi mujer como mujer. Pues generalmente que ocurre eso de no ver a tu mujer como mujer. Eso indica que probablemente hayáis vivido la sexualidad un poco desenfrenadamente. Fíjate lo que te digo. Porque eso, la sexualidad está formada por sentidos. Es como cuando uno se pega a un atracón de una comida, ya no quiere comer de esa comida. ¿Por qué? Porque el gusto, el paladar, etc. Pues cuando uno se pega a un atracón de sexualidad con una persona, con su mujer, pero un atracón. Entonces ya no quiere, digamos ya, no es que no le guste la sexualidad, no es que no le guste comer. Le gusta comer todo menos esa comida con la cual se ha pegado el atracón. Y eso está ocurriendo ahora bastante con los métodos anticonceptivos. Cuando no había métodos anticonceptivos, la gente se aguantaba un poquito más porque podía venir un niño. Ahora no hay aguante posible. Y a mí mucha gente me ha dicho, a mí, a mí, o sea que no estoy inventando, yo digo lo que me han dicho. Que es que, o sea, que le agobia tanto sexo. Esto generalmente me lo dicen las mujeres. Y luego, pues claro, al mínimo deseo se piden relaciones, al mismo deseo. Y las relaciones son sin ternura, son relaciones mecánicas, porque hoy toca, porque... Y falta ese cariño. Ese cariño que necesitamos. Ese cariño que... Esa ternura. Muchas veces une mucho más la ternura que el sexo, propiamente dicho. Ese sentirse comprendido. Ese sentirse querido. Ese afecto. Ese fluir los afectos que lleva a la unión. Pero ese fluir los afectos que lleva a la unión no puede uno hacerlo todos los días. Tres veces. Porque el hombre no está hecho así. Es un tema muy importante. Y esto termina desencantando. Termina uno buscando en otros lados. También existe el ponerse a tiro. O sea, uno tiene en las relaciones, en el trabajo, en la sociedad, en el club social, donde sea, en la familia incluso. Uno tiene que poner una especie de barrera. No puede uno ir por la vida con el corazón en la mano, en una bandeja, diciendo, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Si no, uno tiene que poner barrera. Porque si no, el corazón es traicionero y se va detrás de lo que le gusta. Sin tener en cuenta lo que dice la cabeza. ¿Me explico? Y entonces, pues uno tiene que procurar, no hablar de sentimientos, no hablar de sexualidad, no hablar con aquellas personas con las cuales el corazón lo puede traicionar. O sea, no ir todos los días al trabajo acompañando a la misma persona con el cual el corazón lo puede traicionar. Estas son las causas, ¿eh? Estas son las causas. O sea, no hay que darle una especie de importancia a la sensibilidad. El otro día me decía una señora que iba a ser infiel a su marido o que había sido infiel porque un día comiendo con la otra persona le tocó la mano de una manera que fue infiel. Esto nos dice dos cosas. Por una parte, que hay que procurar tener ternura con nuestras mujeres. Que nuestras mujeres, mi mujer, tu mujer, son mujeres siempre. Que le gusta la ternura, el reconocimiento, el agrado, los piropos, los guiños, los detalles, detalles, detalles. Y yo creo que una mujer que se siente querida de verdad no es infiel nunca. Y por otra parte nos dice que no tenemos que dejarnos llevar únicamente por una sensibilidad interna. Me tocó la mano de una manera. ¿Cuántas maneras hay de tocar la mano? Y eso compensa una infidelidad. Una señora con cuatro hijos. El que te tocó la mano. Habla con tu marido. Habla con tu marido. Sin discutir, sin pelear, hablar, escuchar. Bueno, vamos a hacer un parón. Vamos a poner una canción que se llama... Eso, así se llama. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Escúchenla y verá qué bonita es. Tenemos que hablar y compartir algún momento. Tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos. ¿De qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos sin querer? Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos. Tenemos que hablar de que la niña ya no se porta igual. De cómo cambió. De que va creciendo y necesita nuestra unión. Y es que somos dos gaviotas contra el viento. Y si cruzamos nuestras alas ya no podremos volar. Porque nuestro amor no es una broma. Ni es un juego. Ni perdone. Y puede irnos de verdad. Quedándome en soledad. Soledad. Tan solo soledad. Entre tú y yo. Tenemos que hablar porque sabemos que aún es hora. De reconducir algunas cosas sin demora. De cómo tú y yo. Vemos que la vida va tejiendo su traición. Tenemos que hablar porque son tantos los amigos. Que con el tiempo han separado sus caminos. Y es que somos dos gaviotas contra el viento. Y si cruzamos nuestras alas ya no podemos volar. Y porque nuestro amor no es una broma. Ni es un juego. Ni perdone. Y puede irnos de verdad. Dejadome en soledad. Y es que somos dos estrellas en la noche. Que cruzando el universo. Continuamos aquí Radio María. Estamos hablando de para evitar las separaciones. Que hay muchas. Vamos a leer algunos de estos. De estos e-mails que nos han llegado. Buenos días. Me alegro de tenerle en mi vida. Me ayudan mucho sus palabras. Rafael Arreyes. Muchas gracias. Lorena Pedraza. Buenos días. Si siempre se dice conoce tú primero. Jonathan. Joana Teresa Zambrano. Aunque ya estoy separada. Pero estamos tratando de vivir juntos para criar a nuestros hijos. Este programa me dará muchos consejos para llevar a una convivencia mejor. María Carmen Santos. Yo pienso que va a perdonar lo que le voy a decir. Pero hay hombres que se casan por tener sexo. Cuando ellos quieren. Y seguro. Porque usted sabrá que cuando una mujer está enferma y no le puede dar lo que él quiere. Lo buscan fuera. No siempre. No siempre. No siempre. Bueno. Es un poquito más largo el programa. Muchas gracias. Ada Cerrato. ¿Sabe qué pasa? Desde que el sexo se volvió fácil. El amor se volvió difícil. Hombre. Mira. Esto es una forma de entender. A lo mejor hay algo de eso. Desde que el sexo se volvió fácil. El amor se volvió difícil. Me encanta su programa. Los temas que trata. Saludos. Neri Abel Suoni. Ferrufino Vázquez Giovanna. Preciosa canción. Es una canción. Vilma Marán. Amor y Leticia. Recomendado leer. Mucha ayuda. Bueno. Muy bien. Pues esto es lo que hay, ¿no? Es decir, que la vida como es. Si quieren escribirnos, la vida como es, arroba radiomaria.es. Alguna consulta, alguna cosa. Y luego, si quieren, este programa, al terminar, se lo podemos mandar. 911-822-8010. 911-822-8010. A partir de mañana también lo pueden oír en podcast. Que estará en el podcast de Radio María, la vida como es. Y seguimos. Vamos a ver. Muchas veces hay una infidelidad también por no tener una visión completa de la vida. Es decir, es que la vida es un conjunto. Y cuando uno va a ser infiel, es tremendamente atractivo la atracción que tiene esa infidelidad. En el momento en que uno ya ha sido infiel, el bajón es tremendo. Porque se da uno cuenta claramente que se ha equivocado. Que se ha equivocado. Así de claro. Que ha hecho lo que no debía. Que no ha sido fiel a su compromiso. Eso humilla mucho. Humilla muchísimo. El no ser fiel a los compromisos. Que uno se casó cuando se casó, dijo, en la salud, en la enfermedad, en lo bueno, en lo malo. Que es que claro, la otra persona que se ha casado contigo, se ha casado porque tú le has dicho eso. Que pase lo que pase, vas a seguir con ella. Pero en el momento en el cual, al menor emoción, a la menor sensibilidad, al menor, soy infiel. Si tú has dicho en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en lo bueno, en lo malo, en la riqueza. ¿Sabes lo que pasa? Que eso es un derecho de la otra persona. Porque tú se lo has dicho. Y el ser humano tiene deberes y derechos. Yo puedo, puedo renunciar a mis derechos. Porque, no sé, pues yo qué sé, pues yo tengo el derecho a, no sé, a subirme en el autobús y pagar unos 50. Y tengo el derecho a que me lleve hasta el final del trayecto. Ya, pero no quiero. No quiero ir. O tengo el derecho a subirme en el autobús las veces que quiera. Porque tengo un bono que me dura todo el mes o todo el año. Perfecto. Pero voy a ir andando. Tengo derecho, pero renuncio al derecho. En cambio, yo no puedo desrenunciar a mis deberes. Porque son derechos de otros. Y tú has dicho en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, eso es un derecho que tiene el otro. Porque tú le has dicho que vas a estar con él, con ella, así hasta el final. Y como le has dicho eso, el otro ha dicho, entonces me caso contigo. Y tú no puedes renunciar a sus deberes, a tus deberes, porque son derechos del otro. Porque muchas veces, muchas veces se oye decir que somos buena gente, que es buen rollito, que es un buen no sé cuánto, bueno, es buena persona, es bueno no sé cuánto. Se dicen muchas veces todas esas cosas, que a lo mejor son verdad, no lo sé. Pero para todo eso hay que procurar no dejar a los niños solos de por vida. Hay que procurar saber pedir perdón. El saber pedir perdón evita muchísimas separaciones. El ser educado evita muchísimas separaciones. El tratar al otro con educación. Porque hay matrimonios que se tratan a voce y con falta de educación, que se están insultando casi continuamente. Pero ¿cómo puede eso perdurar? Si lo que hay es una falta de humanidad tremenda y continuada. O sea, es que... Carlos Ruiz Pérez nos dice, y que lo voy a leer porque es bonito. Bendita sea la Virgen que me ha enviado a ustedes como ángeles para lo de la rehabilitación. Estoy pensando en separarme. Estoy seguro de la Virgen protegerá a nuestra familia. Bueno, pues mira, si este programa ha servido para que te lo repienses, que no merece la pena. Que no merece la pena. Mira, yo no he conocido a gente, llevo 30 años hablando con matrimonio, yo no he conocido a gente que ya se haya separado y al cabo de los 10 años de separarse, no digo al día siguiente, porque al día siguiente está uno emocionado, está uno, al cabo de los 10 años de separarse, me haya dicho que ha merecido la pena. Humanamente, no estoy hablando de religión, humanamente que ha merecido la pena. Porque como decía uno, la primera era mi mujer. Esta segunda ya es más fácil dejarla y no digamos la tercera. El tener una visión en conjunto de la vida, de mi vida, de la vida de mis hijos, visión en conjunto como la tiene que tener un padre, eso forma parte de la sabiduría. Y la sabiduría, pues a lo mejor ahora no está bien vista, pero la sabiduría es cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras, lo que quieras. Podía haberle pedido millones y millones de onzas de oro. Le pidió sabiduría. La sabiduría es lo que hace al hombre vivir de acuerdo con sus valores y tener paz interior. Importantísimo. Cuidar el corazón. Cuidar el corazón. Muchas veces comemos siempre con la misma persona. Es que me gusta comer con ella, con él. No será que se te está yendo el corazón. Es que me gusta cuando lo recojo, la recojo en el coche. No será que se te está yendo el corazón. Es que me gusta despachar con mi jefe. No será que se te está yendo el corazón. El corazón hay que echarle unos cuantos cerrojos porque se desboca. ¿Por qué se desboca? Porque el corazón no tiene cabeza, no piensa. El corazón no piensa. El corazón solo siente. Y siente lo que él quiere, lo que él puede sentir, que muchas veces va en contra de nosotros. Fíjate lo que te digo. Los sentimientos del corazón muchas veces van en contra de nuestra vida. Por tanto, el corazón hay que tenerlo. Antes de que las cosas lleguen al corazón y se actúen, tienen que pasar por la cabeza. Y eso hay que saberlo. Es un tema importante. No decir nunca en las discusiones nos separamos. Porque una vez pillas al otro soberbio y dice, vale. Pillas a la otra soberbia y te dice, vale. Es lo que estaba deseando que me dijera. No decir nunca nos separamos. Tener voluntad de arreglar las cosas. Dejar la imaginación correr como si estuviera separado. Y si estuviera separado haría esto y haría esto y me iría con esto y me iría con esta. Me iría no sé cuánto. Eso es ser infiel. Y la infidelidad no es un síntoma de buena gente. Porque es no cuidar los derechos del otro. Y de nuestros hijos. Porque nuestros hijos tienen el derecho de tener un padre y una madre. Algunas veces es imposible, ya lo sé. Pero tienen el derecho de tener padre y madre que se quiera. Y eso lo tenemos que luchar nosotros. Otro síntoma de que en la vida, de que en la casa, en el hogar, en el matrimonio no hay vida. Es vivir como soltero, soltera, estando casado. Ir como soltero, soltera. Irme por ahí toda la semana, una noche, con mis amigos, con mis amigas. Para hacer y decir todo aquello que no quiero que oiga y sepa qué hago, mi mujer o mi marido. O no digamos ya irme de vacaciones una semana solo con mis amigas, solo con mis amigos. ¡Ojo! 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 Principio de separación. ¿Se entiende? Si es que uno tiene las cosas que se busca. Uno tiene las cosas que se busca. Que es que no son... O sea, es que no es... Es que mira lo que me ha pasado. Es que yo nunca pensaba que me iba a encontrar así. Te dice mucha gente. Es que esto ha venido de repente. Que no, hombre. Que las cosas de este estilo no vienen de repente. Esto se va amasando, se va amasando, se va amasando. Pensamientos infieles, actos infieles, palabras infieles, conversaciones infieles. Porque eso gusta, porque eso alimenta un poquito el corazón, porque eso da un poquito de ilusión. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver. Vamos a abrir los teléfonos. Le doy muchas gracias a Mónica Rivero, Rey García, Carlos Ruiz Pérez, Bill Mamarán, María del Carmen Santos, Faust Ferruirino Vásquez, por lo que nos dice y por lo que nos escribe. Muy bien. Pues vamos a abrir los teléfonos. Cuéntenos historias. ¿Cómo ha salvado usted su matrimonio? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo ha...? ¿Qué esfuerzos? ¿Qué cosas? Dígale a la gente que no merece la pena. ¿Usted se separó y se equivocó? Llámenos y díganoslo. Díganoslo, cuéntanoslo. No pasa nada. Está haciendo el bien. Porque está ayudándonos a los demás. Teléfono, 91-005-94-19. 91-005-94-19. Cuéntenos esas historias que tan útiles son para nuestros oyentes, porque luego nos llaman, nos dicen, nos cuentan. Sale todo. Aquí sale todo. Es decir, nos escriben e-mail, lo que dijo esa señora me sirvió mucho, lo que dijo este otro me sirvió mucho. Gracias por este consejo, que yo no lo había pensado, porque nosotros nos creemos que todo el mundo lo piensa todo. Pero no. Hay veces que no caemos, porque es que es así. Bueno, vamos a ver. Iván, desde Toledo. Buenos días. Hola, Kai, buenos días. Dígame. Pues vamos a ver. En primer lugar, le quisiera felicitar a usted el curso todos los miércoles en su programa. Y hacele un programa estupendo, porque hay programas que ayudan en el día de la actualidad, en su pareja, en tus hijos. Y lo escucho y me encanta. Porque, en primer lugar, le tengo que dar gracias, porque yo soy cristiano, estoy caminando en una comunidad cristiana. Y ahora, la verdad, hoy me veo reflejado. Y le tengo que dar mucha la seguridad de la palabra tan hermosa que usted dice y ayuda. Porque yo a él, ahora mismo tengo dos hijos y que él está educando a tus hijos. Es que se oye mal, Iván, se oye mal. ¿Puede llamarnos otra vez, por favor? Es que se oye muy mal. Sí, vale. Vale. Guadalajara, buenos días. Mire, yo ya soy un poco mayor. Pero cuando tuve muchísimos problemas económicos y de otros estilos. Y yo decía, yo me marcho, yo me voy, yo no aguanto. Pero decía, tengo dos hijos. Mis hijos tienen derecho a tener a su padre. No puedo quitar a mis hijos a su padre. Ya aguanté por mis hijos. Y ahora estoy orgullosísima de haber aguantado por mis hijos. Porque después... Se ha cortado. Qué bonito testimonio. Estoy orgullosísima. Claro. Cuando uno hace las cosas bien, aunque cueste. Tenerife, buenos días. María. Buenos días. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Me da mucha vida. A pesar de que cuando... Bueno, no lo escucho siempre. Pero cuando escucho... Cuando me habla de la educación de mis hijos. Y yo tengo tres hijos. Y un poco me viene como una desesperanza. Digo, si yo hubiera tenido esta educación antes. Los hubiera educado diferente. Eso. Pero siempre confío en la gracia de Dios. Que bueno, que él pondrá lo que yo no pude poner. Porque ya mis hijos están un poquito mayores. Y... Pero bueno. Bueno, ahora el tema es de matrimonio. Llevo con mi marido... Este año vamos a cumplir 30 años. De casado. Y hemos tenido muchísimas dificultades. Sobre todo económico. Porque siempre... Como que la pobreza nos ha acechado. Pero también en un principio también nosotros... Éramos ya creyentes cuando nos casamos. Y él me enseñó a amar la pobreza. Yo ya era por sí muy pobre. Entonces... Pero como él quiso ser pobre... Este era... Quería mucho a San Francisco de Asís. Y cuando mis hijos nacieron... Él me dijo... Bueno, estoy feliz de que nuestros hijos nacen en esta casa tan pequeña y tan pobre. Porque así siempre seremos pobres. Y llevamos 30 años juntos y siempre somos muy pobres. Pero también tengo que reconocer que la providencia siempre ha tenido en nuestro auxilio. Porque nunca nos ha faltado absolutamente nada. Y lo que quiero decir es que he tenido en estos 30 años de matrimonio muchas crisis. Muchas. Y que... Porque seamos católicos y vayamos a misa y creamos de alguna manera en Jesucristo... Que no tengamos crisis es mentira. Porque yo he tenido crisis de no querer verlo. De querer separarme de él. Sobre todo cuando nació mi última hija que tenía un embarazo fatal de cama, de reposo absoluto. Porque... Y muchísima. Y cuando nació yo no lo quería ni ver después de un año. Y no... De verdad... Hubo un momento que dije... No lo quiero más. No quiero estar más con este hombre. Y de repente iba a misa y lo volví a ver a mi marido después de comulgar como el primer día. Y me renace el amor. Me renueva algo por dentro. La Eucaristía, la fe, la oración ha mantenido mi matrimonio vivo. Y lo amo siempre como el primer día. Pero si yo me alejo de Dios, no tengo nada. No tengo. Y ya el amor también se apaga. Y... Y nada. Pues muchísimas gracias. Muy bonito. Esa es mi testimonio. No hay más. No hay más. Muchísimas gracias. Muy bonito. Y a mis amigas... Sí. Que si yo no hubiera creído en Jesucristo, era de la... Casi todas mis amigas y mis compañeras de trabajo son separadas. O se quieren separar. Y les digo que si yo no hubiera creído en Jesucristo y no hubiera... Si mi matrimonio no hubiera sido de a tres, como me enseñó el sacerdote que nos casó, yo me hubiera separado cinco, seis, siete veces. Ya hubiera sido casada y otro con otro hombre y todo. Pero solamente Jesucristo es el que mantiene vivo mi matrimonio. Y nada más. La iglesia, los sacramentos, la confesión, la eucaristía. Eso es... Solo eso es el amor que sostiene en mi vida con mi marido. Y gracias por todo. Gracias a usted. Muy bonito testimonio. Tenemos aquí María Isabel por e-mail que dice... Buenos días, José María. Yo me separé hace unos años por una infidelidad de mi marido. Pero gracias a Dios pude perdonarle. Y hoy día estamos unidos junto a nuestros hijos. Es muy difícil recuperar la confianza y el cariño. Pero merece la pena todo el esfuerzo. Muchas gracias por su programa, Isabel. Precioso. Si es que cuando uno lucha en la vida, cuando uno pone esfuerzo en la vida, cuando uno lucha, pues luego se queda con una especie de esponjamiento, de alegría, de... O sea... Anónimo. Es un anónimo. Dígame. Sí. Bueno. Yo... Sí, al principio de que hacerme... Pues después tuvimos lo que decimos siempre, pues problemas y tal. Yo tengo dos hijos y es... No, yo no aguanto, yo me voy, yo me voy, no aguanto. Y después digo, por mis hijos voy a aguantar. No tengo derecho a quitar a su padre, a mis hijos, porque... Y aunque les vean, ya no es lo mismo. No es lo mismo llegar a casa y que estén allí los hijos. Y aguanté y nunca me alegraré bastante de haber aguantado, porque después, incluso a los 46 años, por un problema de un medicamento, ya no pudimos hacer el acto asexual. Entonces decía, vamos a ir al urólogo, le dijo que tomase Viagra, y yo le dije, mira... Y él también se puso de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, y hasta el último día hemos sido muy felices. Lo triste es que ya no le tengo. Pero es así la vida. Muchísimas gracias. Precioso, precioso, precioso. Si es que en el amor, como en todas las cosas de la vida, pues hay etapas. Si es que estamos acostumbrados a una sociedad que todo tiene que ser perfecto en todo momento. Si es que estamos equivocados, que eso no existe. No te escucho, Olga. No te escucho. Olga, no te escucho. ¿Puedes empezar otra vez? No te muevas, que es que me dicen que probablemente sea que te estás moviendo. ¿Me oye ahora? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Les comentaba que después de 18 años de matrimonio, mi marido cayó en una infidelidad. Lleva dos años y medio viviendo con una chica más joven que yo. Tenemos dos hijos de 12 años, mellizos, varones. Y por gracia de Dios, pues me puse en lucha espiritual por la salvación de mi matrimonio, de nuestra familia. El Señor me concedió conocer al grupo católico de restauración matrimonial, Jesús salvando matrimonios y familias. Entré con ellos al grupo. Estaban por toda Latinoamérica. Yo vivía en Miami. Fue allí donde mi sueño americano se convirtió en pesadilla americana. Pero, para la gloria de Dios, lo que le digo, estoy esperando a ese hijo pródigo, intercediendo, porque he entendido, gracias al ministerio, que lo que mi marido se ha enfermado no es el cuerpo, sino el alma. Entonces, yo hice un voto ante mi señor de proteger a mi marido, de cuidarle y de fidelidad en lo bueno y en lo malo en la enfermedad. Si mi marido tuviera problemas de riñón, le llevaría a diálisis todos los días. Mi marido tiene un problema de lujuria, de adulterio. Y, obviamente, este ataque viene de quien viene. Ya nos dijo Lucía, Fátima, que la madre, nuestra madre le había dicho que el ataque de los últimos tiempos sería contra la familia. Entonces, el enemigo sabe que el hombre es más débil y es ahí donde les ataca, pues en lo visual, en las compañías, en... Pues eso, al final es más fácil para ellos el caer por su... También hay mujeres que caen, o sea, nadie estamos libres. Pero entendí que esta lucha, como dice Especios, no es contra mi marido, ni tan siquiera contra la tercera persona. Ella es una hija de Dios también, está siendo víctima de un engaño que el demonio está utilizando como elemento de seducción. Y nada, todos los días ofrezco misa. Tenemos una dinámica de oración, coronilla de divina misericordia, de intercesión. Y para la gloria de Dios, todos los viernes les invito en YouTube a escuchar los testimonios de restauración de maridos y de esposas que fueron pródigas, que fueron adúlteras y volvieron a su casa y primero volvieron a los pies de Cristo. Con el Señor todo se puede, José María, creemos en un Dios todopoderoso. Y es simplemente poner en práctica el Padre nuestro. Perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No hay de otra. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bonito el testimonio. Muchas gracias, muchas gracias. Paloma, buenos días. Hola, buenos días. Yo le llamo alguna vez porque todo lo que dice me parece de película, de bonito y de realista. Entonces yo, y eso en duda, ¿no? Pero es que lo peor es que le estoy cogiendo un cariño que vamos, que estoy deseando que llegue el día de semana para que usted hable, porque es que me viene muy bien para aconsejar a mi familia. Bueno, pues muchas gracias. Por Dios, gracias a usted por lo que nos ha dicho. Muchas gracias y a ver si nos oye cada vez más gente y podemos ayudar a más gente. Salvador, buenos días. ¿Será salvadora? Bien. Salvadora, buenos días. Sí. Sí, buenos días. Buenos días. Perdóneme. He escuchado, Salvador, perdóneme. Ha sido un error de comunicación nuestro, nuestro de la radio. Perdóneme, dígame. No pasa nada. Encantada de su programa. Muchas gracias. Que nos ayuda a muchas familias, a muchas, muchas, muchísimas cosas. Yo le estoy muy agradecida. Yo soy una mujer mayor, pero bueno, yo me casé. Mis primeros cinco años fueron muy bien. Después me di cuenta que me había casado con un marido enfermo, pero no solo de enfermo del cuerpo, sino del alma. Y ha sido muchas batallas a punto de separarme, pero por mis hijos no lo hacía. Cuando fueron más mayores, ya estaba, ya no podía, me sorté de Dios, no lo veía por ninguna parte. Y hice una cosa muy mal, que fui que cogí con una de mis hijas y salir de mi casa huyendo de mi cruz, que no podía soportarla. Entonces, hice una categesis de mayores, de adultos, y entré en el camino neocatecumenal. Y bendito sea Dios que en esa categesis ya me llamaba, me llamaba, esa depresión se me fue yendo. Se me fue yendo esa depresión, muchos miedos, malos tratos, de todas las maneras, y bueno, y engaños y de todo. Entonces, yo no podía, y cogí la puerta y, como acabo de decir, lo abandoné. Bueno, pues un día, en una eucaristía, me llegó una palabra que estaba muy mal lo que había hecho, que fue aquella, lo que el Señor une, que no lo separe el hombre. Entonces, me di mi pecado, me di lo soberbia que soy, y me di mi pecado, y bueno, pues ahí no falta todo. O sea, no está todo. Yo me puse enferma, y me tuvieron de operar, de cadera y pie, y yo volví. Yo no quería volver, pero esa palabra, yo, me se quedó muy clavada. Total, que la cuestión, gracias a Dios, que lo bendigo todos los días, volví a casa. Y no solo que volví a casa, sino que tuve, tuve que pasar por la humillación de que él me cuidara, porque estaba tres meses con yeso. Qué bonito, qué bonito. Es que el rectificar, muchísimas gracias, qué bonito, el rectificar, rectificar, pedir perdón, volver, rectificar, pedir perdón, si es que merece la pena, si es la soberbia lo que nos frena. Francisco, buenos días, Barcelona. Hola, buenos días. Dígame. Mire, yo llamaba para comentar sobre esto que está diciendo. En el año 2014, yo me convertí en un curso en el Obispado de Solsona, en el seminario. Entonces, tuve, bueno, una conversión al estilo de San Pablo. Bueno, fue un flash total. Me pasé los tres días llorando allí, en el seminario, y tuve, lo que se puede decir, un verdadero año de gracia, donde lo más parecido a, se puede decir, a la santidad aquí, era así. Pero claro, como el león rugiente está como está, pues mi mujer conoció a una chica, una chica mucho más joven que ella, y bueno, poco a poco empezó a ir con ella, y pasaba las tardes, pasaba el tiempo, hasta que llegó un momento en que ya no solo pasaba el tiempo, sino que se quedaba a dormir, incluso en la casa esa. Esta chica tenía un padre separado, tiene, vaya, y bueno, cuando la cosa fue así, ya que veía yo todo lo que estaba sucediendo, tenemos una niña pequeña, yo llegó un momento que le dije, yo no puedo hacer nada contra ti, tú eres libre, pero mi hija no sale más por esta casa, a dormir a casa de nadie. Entonces, ella me confesó que se había fijado en esta persona, y que se quería ir a vivir con él, y que me quería dejar. Entonces, llamó a su padre para que viniera al piso, llamamos a mi madre, donde estábamos nosotros, vinieron, vinieron, y sí, sí, dijo que se quería ir, que bueno, que lo quería dejar. Y en un momento dado de la conversación, se vino abajo, se puso a llorar, diciendo que se había equivocado y que, por favor, que la perdonáramos. Entonces, claro, yo pensé, si Dios me ha perdonado a mí, ¿quién soy yo para no perdonarla a ella? Entonces, pues, la perdoné, y bueno, su padre, que es un poco más estricto, se la llevó un mes fuera del ámbito familiar, y dijo, vale, esto ahora se tiene que demostrar que todo va a seguir en adelante, que tenéis una hija y todo, y que realmente ella quiere, porque lo que te ha hecho es tremendo. Bueno, el padre incluso me dijo que él no lo hubiera perdonado, el padre me dijo a mí. Y bueno, tiempo después, nos confesó que se había intentado suicidar y todo, y bueno, ahora felizmente, pues, estamos juntos, y ese es mi testimonio. Pues nada, fenomenal, un testimonio precioso también, también de perdón. Si es que el problema del hombre, en muchísimas ocasiones, para no ser feliz, es que no pide perdón, que no pide perdón, que no pide perdón por soberbia. Y ahí estamos, pidiendo perdón se arruinarían la... Digo, buenos días. Buenos días. Dígame. Gracias, gracias por el programa. Bueno, ahí está habiendo testimonios preciosos, y muy válidos para muchas, muchas personas. Bueno, mi testimonio es que va a ser 52 años que estoy casada, tenemos seis hijos, y muchos problemas, muchos problemas, y en muchos momentos deseo de tirar la toalla. Pero siempre, siempre está ahí el Señor, está ahí el Señor, sin Él es imposible, es imposible. Porque la soberbia, pues eso nos lleva a decir, bueno, esto se acabó, no puede ser. Pero luego, ah, y los hijos, los hijos, en el hogar con los padres, cuando son pequeños, incluso también cuando son mayores, tienen la necesidad de ese paraguas que los acoge. Y si ese paraguas se rompe, quedan a la interperie. Y eso es muy duro para los hijos y para el matrimonio. En la separación nadie gana, nadie gana, todos pierden. Entonces, vale la pena luchar, luchar, y sí que es verdad que hay que pedir perdón. Pero el hombre, el hombre, creo que por experiencia, no acostumbra a pedir perdón. Quizás perdón en su interior, pero no lo manifiesta, y la mujer necesita escucharlo. Pero bueno, no importa. La cuestión es que yo creo que es muy frecuente que buscamos quién nos haga felices. Pero no nos planteamos, digo, estoy hablando al principio, al principio del matrimonio. Pero no buscamos la manera de decir, a ver a quién voy a hacerle feliz. No, a ver si me hace feliz. Resumiendo, no quiero extenderme más. Cristo es imprescindible en el matrimonio. Si no, no hay manera. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Antonio, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Mire, quiero ser breve. Tengo muchísimas cosas, pero lo tengo que ser breve. Vamos a ver. Mire, yo debo ser una excepción como hombre, porque yo soy el abuelito y la abuelita. O sea, lo que yo hablo, escucho al papá Francisco, siempre contando anécdotas de la abuelita, cómo educar a los nietecitos. En este caso, soy yo, el hombre. Bueno, de hecho, ahora mismo le acabo de poner la radio a mi mujer para que oiga cuando usted estaba diciendo, cuando se casan para la enfermedad y la salud. Me ha dado un portazo y se ha ido a la calle. Entonces, les quiero decir que mi mujer no ha servido para vivir en matrimonio. Ha querido siempre su familia nada más. Yo tuve la desgracia de que mi padre murió teniendo yo 25 años y todavía soltero. Me quedé solo. Entonces, mi familia era la familia de mi mujer. Y los hermanos de mi mujer eran mis hermanos. Y los padres eran mis padres. Entonces, yo lo he querido a todo una barbaridad. Mi mujer, es que quiero correr tanto porque tengo poco tiempo que no se... Pero puede llamar otro día. Puede llamar otro día. Es que aquí... Mire, yo le iba a decir una cosa. Mire, yo he vivido ocho años en plena soledad acompañada en casa. Porque mi mujer se enseñaba a mis hijos contra su padre. Entonces, yo ahora mismo tengo una fractura de pelvis y he tenido dos operaciones y casi, 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 casi no me ayuda en nada. Solo me hace la cama y tengo que ir a donde ella me pone la comida para yo ir a por ella con mis dos muletas. Y, sin embargo, su hermano vino aquí de Madrid, se tobló un tobillo y mandó a mi hijo, a uno de mis hijos, a Madrid, a llevarlo a Madrid en el coche y venirse de vuelta. Bueno, tengo una historia larguísima. Yo estuve cuatro años en el camino neocutacumenal y, bueno... Lo dejamos, lo dejamos porque es que aquí a las 12 en punto es el ángelo y tenemos que cortar. No podemos seguir. Pero, Antonio, muchísimas gracias. Te comprendo y procura hablar con tu mujer cuando esté receptiva. Cuando esté receptiva una vez, a ver si podemos verlo. Gracias a Cristina Delgado que nos ha mandado también un e-mail. Y ya le digo, si quieren pedir este programa, 918-22-8010. 918-22-8010. Y un correo, ¿nos puedes escribir un correo? Sí, sí, por supuesto. Y después, ¿qué más? Pues nada, lo pueden escuchar en los podcasts. Nos vamos, que es que se nos echa tiempo encima. Hasta el miércoles que viene, que lo esperamos aquí. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Y así finaliza en Radio María, la vida como es. Un programa dirigido por José María Contreras.